para que después la puedan disfrutar en algún otro momento entonces quiero partir no sé Susana si tu micrófono está ok si se escucha súper bien perfecto, muchas gracias Susana entonces damos la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes que nos acompañan el día de hoy quiero saludar a Stephanie, Samuel, Romina Pablo Ramírez Ignacio Durán y bueno, esperar también a que muchos más se puedan conectar durante esta charla quiero partir saludando a quienes nos acompañan el día de hoy quiero saludar a Susana por parte del equipo de admisiones que nos va a estar apoyando en todo lo relacionado con el proceso de admisión y con los descuentos también quiero saludar a nuestro profesor quien es el director académico del programa Francisco Sánchez es el director académico del MBA Concepción es profesor asistente del departamento de administración su carrera es de ingeniería comercial de la Universidad de Chile cuenta con un máster en contabilidad, auditoría y control de gestión de la Universidad de Valencia, esto en España y también cuenta con un doctorado en contabilidad y finanzas corporativas también en la misma casa de estudio sus áreas de especialización son la contabilidad y las IFRS durante esta charla vamos a estar hablando acerca del programa y también van a poder hacer sus consultas a través del chat o también pueden encender su micrófono así que sin nada más que agregar le doy el paso al profesor adelante muchas gracias Leonardo por la presentación bien, como les dijo Leonardo durante esta charla informativa que aproximadamente durará 45 o una hora que va a depender mucho de las preguntas y dudas que ustedes tengan y que yo también como Susana y yo les podemos resolver durante esta charla informativa más que yo esté hablando acá estos 45 minutos que puede durar la charla el objetivo es que si van apareciendo dudas a medida que voy tocando algún tema la idea es que ustedes también realicen sus preguntas ya sea vía chat o también como tiene el micrófono abierto también pueden hacerla en voz alta sus preguntas yo el chat lo tengo constantemente abierto así que voy a ir observando sus preguntas bien, para esta charla me voy a apoyar en algunas diapositivas donde vamos a destacar como los principales aspectos de nuestro programa de MBA que se dicta en la ciudad de Concepción en primer lugar decirle a ustedes que todos nuestros programas que se dictan en la escuela de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile se caracterizan por la excelencia y también por una visión global eso podríamos decir son como las bases de todos nuestros programas de MBA y por lo tanto el MBA de nuestra facultad que se dicta en Concepción tiene exactamente esas mismas características la excelencia como la podemos porque decimos que se caracterizan nuestros programas por la excelencia en primer lugar todos nuestros programas están apoyados por una facultad que tiene una trayectoria de más de 90 de casi 90 años de la cual han egresado casi 20.000 titulados de nuestra escuela de posgrado además contamos con una serie de académicos y académicas de excelencia los cuales han obtenido sus títulos de máster o de doctorado en las principales universidades del mundo pero también que cuentan con experiencia práctica tanto a nivel privado como a nivel público lo que permite lograr lograr ese equilibrio en el aula de clase enriquecer esa discusión más allá del punto teórico que en el aspecto de un envío lo más importante es la práctica y poder llevar esos conocimientos actualizados al mundo de los negocios en la actualidad también nuestra facultad ha contribuido tanto al mundo privado como al mundo público sin más dos egresados de nuestra casa de estudio como el ministro de Hacienda y el ministro de Economía son egresados de la facultad de Economía y Negocios y también en el mundo privado podemos encontrar a nivel gerencial a nivel de directorio una gran gama una gran cantidad de egresados y egresadas de nuestra casa de estudio adicionalmente nuestros académicos y nuestras académicas se caracterizan no solamente por enseñar dentro del aula de clase conocimientos que están en los libros sino que también se dedican a la investigación y tratan de ampliar la frontera del conocimiento entonces esos conocimientos nuevos que van surgiendo de las investigaciones que realiza nuestro cuerpo académico también se va transfiriendo al aula de clase nosotros creamos conocimientos tanto en el área de Economía Administración y Sistema de Información lo que nos permite en este caso traspasarle a ustedes conocimiento y evidencia empírica en el mundo de los negocios actualizados toda esta característica que yo les he señalado previamente eso nos ha transformado o nos ha en los distintos rankings nos ha llevado a decir que somos la universidad pública número uno pero adicionalmente tenemos que en el último ranking realizado por América Economía que evalúa específicamente los programas de MBA estamos posicionados como en la universidad número uno aquí en Chile nuestro programa de MBA y el número dos a nivel latinoamericano es decir eso nos está indicando que nuestras características de nuestro programa de MBA están siendo muy bien valoradas y estamos actualizados a la dinámica de los negocios que tiene que se que está en la realidad adicionalmente hay otros rankings donde también estamos muy bien posicionados a nivel de universidad pública en Chile que somos la número uno en la mayoría de los rankings y también en el área de management y economía estamos posicionados muy bien a nivel mundial así que al final toda esa excelencia o característica que nosotros podemos decir de excelencia está cuantificado y eso se puede cuantificar mediante los diversos rankings donde siempre va a aparecer dentro del número uno número dos a nivel chileno y muy bien posicionado a nivel latinoamericano otra de las características de nuestro programa de MBA para lo cual se desarrolla una serie de actividades para poder lograr con este objetivo es que entregarle a usted una visión global usted ya en la actualidad y probablemente en su experiencia en el campo laboral ustedes no solamente ya tienen que saber sobre cómo se desenvuelven los negocios a nivel local sino que también hay que tener el mundo está cada vez más globalizado y por lo tanto lo que sucede en otras partes del mundo impacta la forma en que se realizan los negocios aquí en Chile para poder lograr este objetivo nosotros llevamos a cabo una serie de actividades durante el programa de MBA en primer lugar tenemos un vínculo internacional ustedes van a encontrar con docentes no solamente de que pueden encontrarse docentes tanto de nuestra casa de estudio pero muchas veces invitamos a docentes de otros tipos de otros países que les permite tener una experiencia totalmente distinta en el aula de clase también se van a poder encontrar con estudiantes en el aula de clase que vienen de otras latitudes y eso enriquece también la discusión en el aula de clase porque tienen una visión distinta a lo mejor que tienen ustedes a nivel chileno y adicionalmente ese vínculo internacional nosotros lo tratamos de lograr a través de esta actividad que se denomina el módulo internacional o viaje internacional ustedes durante el primer año del programa de MBA ustedes deben ir a un lugar de Latinoamérica o a otro lugar del mundo donde ustedes van a estar inmersos durante una semana con seminario visitas de empresa revisando un tema particular en ese lugar al que ustedes van a viajar en el año anterior se ofrecieron cuatro destinos uno se ofreció el destino de San Francisco que viajan específicamente a Silicon Valley donde ahí ven específicamente el tema de innovación y todas las actividades que se desarrollan en ese destino están asociados a ese tema específico también viajaron otro grupo de estudiantes viajó a Barcelona España en este caso el tema específico y todas las actividades se desarrollaban en función del marketing digital también viajaron a Colombia donde el tema era liderazgo de alto impacto y a Montevideo donde el tema específico era negocios digitales como les decía ustedes durante esta semana se trasladan a ese destino van a tener una serie de actividades dentro de una universidad y también actividades van a visitar algunas empresas con el objetivo de que ustedes tengan una experiencia totalmente distinta más allá de lo que nosotros les podemos ofrecer como facultad de economía y negocios el arancel del MBA de concepción incluye este módulo internacional pero solamente los destinos que son de Acali, Colombia y Montevideo, Uruguay es decir estos destinos latinoamericanos eso incluye desde los pasajes hasta todas las actividades que están que se van a desarrollar en este destino eso no quiere decir de que solamente ustedes puedan optar a estos dos destinos igual los otros destinos que se pueden aparecer también ustedes los tienen disponibles pero eso tiene un costo adicional que no está incluido en el arancel perfectamente si pagan ese costo adicional ustedes pueden viajar a San Francisco o a Barcelona según y esa es una decisión que ustedes tienen que tomar por lo tanto esta es como una de las actividades más importantes que es muy bien valorada por nuestros y nuestras estudiantes otra de las actividades también que ofrecemos para lograr esta visión global son las semanas internacionales durante dos semanas en el año usualmente en el mes de enero y julio se paralizan las actividades podríamos decir las clases de la escuela de posgrado pero se desarrolla esta actividad puntual que denominamos semana internacional durante esta semana internacional se ofrece una serie de cursos de distintas temáticas o sea el mundo de los negocios puede ser cursos asociados a marketing cursos de estrategia de operaciones de gestión de personas cursos de innovación o de emprendimiento y se trata de ofrecerle a usted una serie de cursos que sean como de temas que sean como que estén actualmente sean importantes estudiar y que les permita a ustedes tener una acceder a temáticas que a lo mejor nosotros no abordamos durante todos los cursos del programa de envié y esta es una actividad que ustedes tienen disponible durante esa semana no tienen otro tipo de actividad por lo tanto pueden dedicarse exclusivamente a esta semana internacional y los profesores y profesoras que distan estas cátedras vienen de otras universidades vienen de universidad europea estadounidenses y latinoamericanos y que vienen de otros tipos de universidades por lo tanto les permite a ustedes tener una experiencia totalmente distinta a lo que nosotros como profesores o profesoras locales podemos ofrecerles a ustedes adicionalmente durante esa semana a lo mejor una de las una de las uno de los factores por los cuales ustedes pueden optar a un programa de envié tal vez es por la red de contactos en este caso durante la semana internacional ustedes también van a tener esa posibilidad de ampliar esa red de contactos porque en los cursos que ustedes van a elegir que se ofrece una parrilla de cursos ustedes no solamente van a compartir con los mismos estudiantes de su programa de envié sino que en esos cursos van a estar cualquier estudiante que forme parte de la escuela de postgrado entonces eso le permite también lograr ampliar esa red de contacto y poder conocer también los otros y otras estudiantes que forman parte de nuestra escuela también como tercera actividad para lograr este objetivo de revisión global también existe un curso que se enfoca exclusivamente en entregarle a ustedes inglés para los negocios es decir potenciar esa habilidad pero con foco en inglés para los negocios este es un curso que ustedes tienen como actividad es un curso voluntario con el cual ustedes como estudiantes de la escuela de postgrado pueden acceder y también ha sido muy bien valorado por nuestros y nuestras estudiantes y por último también tenemos les podemos ofrecer a ustedes una serie de convenios con universidades extranjeras lo cual ustedes podrían pasar un periodo de tiempo en otra universidad y los cursos que realizan allá poder convalidarlos con algún curso de la malla del programa de MBA donde ustedes tienen esta alternativa usualmente estudiantes de la escuela de postgrado no usan mucho estos convenios porque implica compatibilizar tiempos de la familia tiempos laborales y además tener temas académicos puede complicar utilizar este tipo de convenios pero son convenios que ustedes los tienen si tienen esos cuadrados esos tiempos pueden acceder a este tipo de convenios así que esto podría ser como un resumen de las distintas actividades que nosotros les podemos ofrecer para lograr esta visión global y que puedan ampliar su conocimiento más allá de lo que se conoce a nivel local en esta diapositiva lo que yo les estoy mostrando tiene como título las acreditaciones siempre digo que independientemente que ustedes elijan nuestra casa de estudio para poder realizar un programa de MBA o algunos de los programas de postgrado que se ofrecen ustedes tienen que exigir las acreditaciones las acreditaciones podríamos decir es como un sello de calidad de lo que tiene un programa tiene una universidad o tiene una casa de estudio hay que tener en cuenta que hay acreditaciones tanto para los programas como para las casas de estudio en nuestro caso nosotros contamos con la acreditación una acreditación local específicamente a la Comisión Nacional de Acreditación la CNA Chile la cual nosotros contamos con una acreditación de ocho años la cual está vigente hasta el quince de septiembre del año dos mil veintinueve y fue reacreditado nuestro programa en el año dos mil veintiuno tener en consideración que el periodo de la acreditación mientras más amplio sea quiere decir que los procesos los controles de nuestro programa no es necesario revisarlo en periodos tan cortos de tiempo cuando se da una acreditación de dos tres años eso quiere decir que hay cosas que hay que revisar prontamente para ver si se han solucionado las recomendaciones o se han solucionado los problemas del estado en la acreditación anterior por lo tanto nosotros mientras más amplio sea esta acreditación quiere decir que es una mayor señal de calidad de nuestro programa además contamos aparte de esta acreditación local contamos con esta acreditación internacional que es la acreditación AMBA que es una acreditación internacional de los programas de MBA esta es una acreditación bastante exclusiva que solo el 2% de las escuelas de negocios en más de 70 países cuentan esta acreditación nosotros también ya fuimos reacreditados durante el año 2021 y tenemos la acreditación máxima que otorga esta organización que es de cinco años hay otra escuela aquí en Chile que también cuentan con esta acreditación pero es una acreditación exclusiva de los programas de MBA y además contamos con una acreditación que esta podríamos decir es la acreditación como que tiene la mayor reputación a nivel mundial que es la acreditación del AACSB que esta acreditación es mucho más exigente porque no solamente acredita específicamente al programa de MBA sino que acredita a la facultad en su conjunto es decir está acreditando tanto los programas de posgrado de educación ejecutiva de pregrado por lo tanto se revisa como todos los procedimientos y nosotros contamos con esta acreditación también y contamos con una acreditación de cinco años que es el periodo máximo que otorga esta organización aquí en Chile solamente otras dos escuelas de negocios cuentan con esta acreditación que es la Universidad Golfibáñez y la Universidad Católica y también la Universidad nuestra facultad así que esto de acá lleva a que los contenidos la visión que nosotros le estamos dando a nuestro programa de MBA no tiene nada que enviarle a los programas que de MBA a nivel mundial por lo tanto eso nos está indicando que nosotros estamos muy bien posicionados en términos de lo que nosotros incluimos le podemos ofrecer a ustedes como programa de MBA así que esto de acá les vuelvo a reiterar es el sello de calidad de los programas hay que tener cuidado que muchas veces lo que se está acreditando es solamente la institución y también existen acreditaciones específicas para los programas de posgrado y eso ustedes tienen que exigirlo porque eso les está indicando a ustedes de que lo que le están ofreciendo en un comienzo posteriormente ustedes lo van a recibir también durante el programa de posgrado así que tengan en consideración ese consejo bien esta primera parte de esta charla consiste principalmente en darles como características generales de por qué elegir nuestra casa de estudio y por qué y cuáles son las características de nuestra casa de estudio ahora en esta segunda parte lo que les voy a tratar de explicar o entregarles información es principalmente ya algo más relacionado específicamente con el programa de enviar y decirles que siempre es una duda que me o una pregunta que siempre me realizan cuando tengo una entrevista con algún posible postulante o me envían un email preguntándome acerca de las características del programa de enviar decirles a ustedes que el programa de enviar de la facultad de economía y negocios de la universidad de chile es uno solo pero nosotros tenemos distintas versiones de este programa de enviar que se diferencian solamente en términos de el horario en el cual se ofrece y en la ubicación si nosotros contamos con un enviar que se dicta acá en la ciudad de santiago los cuales se dicta uno en la versión sunrise que se dicta en la mañana a partir de las 7 de la mañana 3 días a la semana tenemos la versión evening que también son todas las semanas con clases en horario de tarde después de las 6 y media de la tarde y también contamos con la versión de santiago weekend que son clases cada 15 días los días viernes y sábado contamos también con un enviar que se dicta en la ciudad de concepción que también tiene una versión weekend con clases cada 15 días los días viernes y sábado y también la que se dicta en concepción que también una versión weekend con clases todo el día viernes y todo el día sábado cada 15 días principalmente entonces lo que les quiero decir con esto que la calidad de nuestro programa la malla de estudio los académicos y las académicas que participan de nuestro programa de MBA es exactamente el mismo no van a encontrar diferencia en términos de lo que le vamos a ofrecer de las actividades que ustedes tienen disponibles sino que la única diferencia es que nosotros los trasladamos a la ciudad de concepción y impartimos el MBA en esa ciudad pero con las mismas características que ustedes podrían tener con respecto a los programas que se dan en Santiago o que se está dictando en la ciudad de Antofagasta así para que tengan eso en consideración ¿Cuál es el perfil de postulantes que nosotros queremos para nuestro programa de estudio? En primer lugar ustedes tienen nuestro nuestra malla de nuestro programa de MBA se caracteriza principalmente para ustedes entregarles habilidades y conocimientos que les permitan desenvolverse en el a nivel gerencial o a nivel de directorio en una en una empresa por lo tanto nosotros estamos buscando postulantes que tengan esa meta que tengan como objetivo de poder escalar a nivel gerencial en la empresa en la cual están actualmente o que esperan cambiarse de empresa para poder optar a un mejor cargo aquí yo siempre les digo están buscando actualmente a lo mejor están como un analista señor o están como una jefatura pero quieren pasar una sugerencia o una sugerencia una gerencia intermedia por ejemplo una gerencia comercial o pasar de una gerencia comercial tal vez a una gerencia general y por qué no pasar de una gerencia general tal vez a ser parte del directorio de su compañía o ser socios de esa empresa entonces nosotros todas las habilidades y conocimientos que les vamos a ir entregando durante el programa de MBA tiene ese objetivo para eso los vamos a preparar y ese tiene que ser el objetivo que ustedes esperan lograr después de terminar los estudios de nuestro programa de MBA otra de las características también que buscamos tienen que ser estar comprometida y dispuesta a aprender y sobre todo trabajar en equipo es decir dentro de cada uno de los módulos que se incluyen en el programa de MBA van a existir muchas actividades donde ustedes van a tener que trabajar en equipo esa también es una actividad que nosotros esperamos desarrollar esa habilidad blanda de que ustedes sepan poder trabajar con distintos tipos de equipos además tienen que ser estar como muy interesados en lograr ese objetivo de poder tener un objetivo desafiante de poder llegar a este nivel gerencial en las compañías por lo tanto ese es como el perfil y a donde nosotros vamos es el tipo de postulante que nosotros estamos buscando acá les presento algunos objetivos más específicos del programa de MBA en primer lugar desarrollar conocimiento relevante de las disciplinas de los negocios y sus tendencias nosotros las actividades y cursos que ofrecemos están relacionados con el área de finanza estrategia planificación marketing operaciones y desarrollo de personas principalmente buscamos fortalecer el pensamiento estratégico es decir lo que nosotros estamos buscando es entregarle a ustedes que sean capaces de tomar decisiones a nivel gerencial de una compañía o a nivel de directorio pero que tengan decisiones que sean sustentadas en análisis es decir que ustedes tengan ese pensamiento crítico a la hora de poder tomar esas decisiones y siempre todos estos temas verlo como una visión integradora a nosotros incluimos actividades desde el punto de vista individual de cada una de estas temáticas pero nosotros también nos interesa que tengan una visión integradora de todos estos temas también buscamos potenciar habilidades directivas estas habilidades blandas para lo cual ofrecemos algunas actividades también que permiten desarrollar habilidades de comunicación de negociación de liderazgo y de trabajo en equipo que son muy importantes a la hora de desenvolverse en ese tipo de cargos a los cuales está dirigido nuestro programa de MBA y por último como ya la había indicado previamente comprender el entorno empresarial con una visión global para lo cual realizamos una serie de actividades con el objetivo de ampliar su visión más allá del nivel local entonces estos son como los cuatro objetivos específicos de nuestro programa de MBA acá les presento la malla de estudio es decir si ustedes eligen nuestro programa de MBA ustedes deberían cursar todos estos ramos o asignaturas a lo largo de dos años aproximadamente las cuales están divididas en cuatro partes en primer lugar nosotros tenemos como este periodo que nosotros dice introductoria que en realidad lo denominamos como un periodo de nivelación posteriormente ustedes pasan un periodo de formación básica donde tienen que cursar otra serie de asignatura luego pasan a la formación avanzada y por último tienen una serie de cursos de profundización de amplitud los cursos de profundización de amplitud son cursos que usted en su programa de pregrado son los que conocen como lectivos es decir nosotros acá en el programa en MBA denominados cursos de profundización y amplitud pero son electivos y por lo tanto son cursos que ustedes pueden elegir dentro de la gama de cursos que nosotros les podemos ofrecer antes de ir como más en detalle dejarles claro si se dan cuenta acá existen cursos que están algunos están en color más oscuro yo los veo en color azul pero va a depender exclusivamente de su pantalla y hay otros cursos que están en blanco acá los cursos que están en azul existe la posibilidad de que ustedes puedan convalidar estos seis cursos que son métodos estadísticos contabilidad microeconomía perspectiva gerencial gerencia de marketing y gerencia de finanza ustedes pueden tienen la alternativa de convalidarlos homologarlos pero solamente quienes pueden convalidar estos cursos son los que sean de origen de carrera ingeniería comercial e ingeniería civil industrial ¿por qué razón? porque estas carreras están más asociadas al mundo de los negocios y por lo tanto estos cursos los revisaron con bastante profundidad en las mallas de pregrado de ambas carreras por lo tanto esto de acá tienen esa alternativa eso no quiere decir que ustedes si son ingenieros comerciales o ingenieros civil e industriales estén obligados a convalidar esta asignatura eso es una decisión de ustedes ustedes perfectamente podrían decidir realizar el programa desde un inicio o convalidar algunas asignaturas por ejemplo como método estadístico y contabilidad y partir el programa con el curso de microeconomía entonces ahí posteriormente como les voy a indicar vamos a tener una entrevista si ustedes deciden postular a nuestro programa y ahí yo les voy a preguntar a usted a ver qué cursos desean convalidar y vamos a tomar una decisión en forma conjunta pero dejarles claro que los cursos que están en blanco son obligatorios independientemente del origen de la carrera son cursos que tienen que realizar sí o sí los cursos que están en ASUS son solamente los que ustedes tienen la posibilidad de convalidar este tipo de asignatura adicionalmente como les decía si se dan cuenta la mayoría de los cursos están relacionados con el área de negocio finanzas recursos humanos cursos de operaciones el área de marketing y dirección de personas y adicionalmente ustedes tienen acá tienen la obligación de realizar cuatro cursos de profundización y amplitud para lo cual ustedes cuentan con una serie de cursos que ofrece la escuela de posgrado y donde debido acá existe claramente en el caso de en envío de concepción existe una limitante como nosotros los trasladamos a la ciudad de concepción nosotros les ofrecemos una serie de cursos en forma presencial en la ciudad de concepción que en la versión anterior ofrecimos marketing digital ciencias de comportamiento aplicado a las organizaciones ética y gobiernos corporativos data analytics y administración de productos esos fueron los cinco cursos que visitamos en forma presencial en la ciudad de concepción ahora eso no quiere decir que ustedes estén obligados a tomar estos cinco cursos ustedes también pueden realizar tomar cursos de otros programas de las que se ofrecen en la escuela de posgrado y si calzan los tiempos para esos cursos pueden asistir en forma presencial o también los pueden tomar en forma online ustedes también podrían tomar tener acceso a esos otros cursos si no les interesan los cursos que nosotros les estamos ofreciendo en la ciudad de concepción nosotros de antemano les indicamos cuáles van a ser los cursos que vamos a dictar en la ciudad de concepción ver el interés que existe en estos cursos para que ustedes puedan tomar una decisión al respecto adicionalmente siempre me gusta recordarles de que estos cursos de profundización y amplitud también ustedes pueden convalidar hasta dos cursos de profundización y amplitud pero para ello se pueden convalidar con cursos de la semana internacional es decir si ustedes toman dos cursos en la semana internacional ustedes pueden convalidar un curso de profundización y amplitud y si luego en la otra semana internacional toman otros dos cursos de la semana internacional pueden convalidar también un segundo curso de profundización y amplitud pero el máximo que se permite convalidar con cursos de la semana internacional son dos y tienen que cursar dos módulos para convalidar un curso de profundización de amplitud. También pueden convalidar si toman ese curso de inglés para los negocios, también les puede servir para convalidar un curso de profundización de amplitud, pero siempre como máximo se pueden convalidar hasta dos cursos de este tipo. Pero esa es una decisión de ustedes, perfectamente ustedes pueden cursar los cuatro cursos de profundización de amplitud que ustedes elijan y adicionalmente realizar como cursos extracurriculares los cursos de la semana internacional. Al final es una decisión de ustedes, pero siempre como cuando cursan este tipo de programa a veces es difícil compatibilizar el tema familiar con lo laboral y lo académico, a veces esto les permite liberar algo de tiempo, en el sentido de que toman un curso en forma intensiva durante la semana internacional y eso les permite liberar algo de tiempo al convalidarlo por un curso de profundización de amplitud, pero eso es una decisión que finalmente tienen que tomar ustedes, pero tienen esa alternativa. Adicionalmente, si se dan cuenta, en la parte inferior se ofrece una serie de talleres durante el programa de de enviar. Estos talleres, hay un taller de habilidades gerenciales que va en línea de cumplir nuestro objetivo de desarrollar habilidades blandas a ustedes y también hay un ustedes para poder optar al grado de magíster en administración o de enviar, ustedes tienen que realizar una actividad de titulación. Esa actividad de titulación es una tesis o una AFE, que significa una actividad formativa equivalente, donde ustedes podrían realizar una tesis tradicional, o también que la opción que la mayoría toma es realizar como actividad de titulación un plan de negocio, donde en ese plan de negocio ustedes parten desde una idea de negocio hasta la implementación de esa idea de negocio, es decir, hasta hacen una evaluación financiera. ¿Eso qué les permite? Nosotros ahí permite desarrollar como esa habilidad de emprendimiento, pero también ese plan de negocio nos permite que ustedes integren todos los conocimientos que ustedes adquirieron durante el programa de enviar, porque van a tener que aplicar el tema de finanzas, el tema de marketing, gestión de personas, temas de operaciones de la compañía, entonces también cumple ese error integrador. Como las ideas de negocios también tienen que ser conversadas y no es fácil crear una idea de negocio, durante el programa de enviar nosotros les ofrecemos un taller de tesis, un taller AFE. Durante ese taller hay un profesor que a ustedes los va guiando en esta idea de negocio, si hay oportunidad de mercado, y durante esas 24 horas que dura ese módulo la idea es que ustedes al finalizar este módulo tengan claro cuál es la idea de negocio y que esa idea de negocio puede tener éxito en el futuro, se puede implementar, existe un mercado para poder desarrollarla. Y luego de ese periodo a ustedes se les asigna un docente guía, el cual los va a guiar en el resto de los otros pasos de la implementación de este plan de negocio. Entonces, esa es la actividad de titulación que usualmente elige la mayoría de nuestros y nuestras estudiantes. Ahora, también tienen una tercera alternativa, aparte de la tesis tradicional y del plan de negocio, también ustedes podrían desarrollar un caso específico y dar solución a una problemática específica de alguna empresa. Por ejemplo, preparar, realizar o proponer un plan de reestructuración para una compañía, donde ustedes proponen la iniciativa, los objetivos que persigue este plan de reestructuración, pero eso ya es una temática más específica y concentrada específicamente en una empresa particular. Entonces, también tienen como esa otra alternativa que si no les interesa desarrollar un plan de negocio, pero les interesa una problemática específica de alguna compañía, también ustedes podrían desarrollar esa problemática y encontrar y proponer soluciones para poder solucionar esa problemática a la cual se enfrenta una empresa. Esas son como las tres salidas que ustedes tienen como actividad de titulación. Y esa actividad de titulación claramente es obligatoria. Otra de las cosas importantes, ustedes cuando obtienen el título de MBA, ustedes pueden tener un título de MBA de la Universidad de Chile solo, que va a decir Magíster en Administración, pero también ustedes podrían tener como un título de MBA con alguna mención. Las menciones que están disponibles es tener un MBA con mención en Finanza, Marketing y Recursos Humanos, donde nuevamente esto es una decisión que ustedes tienen que tomar. Si ustedes deciden realizar, tener una mención en Finanza, en Marketing o Recursos Humanos, ustedes tienen que realizar al menos tres cursos de profundización y amplitud en alguna de estas áreas. Es decir, si quieren mención en Finanza, tienen que tomar tres cursos de profundización en el área de Finanza. Ahora, esa es una decisión exclusivamente de ustedes. Ustedes pueden tomar todos los cursos de profundización y amplitud en el área de Finanza, pero eso no necesariamente implica que van a tener la mención en Finanza. Eso es una decisión que ustedes tienen que tomar. Pero el requisito para contar con esa mención es que tomen tres cursos de profundización en esa temática. Entonces, estos son como a grandes rasgos en nuestro programa de estudio, donde la diferencia está en el origen de la carrera de pregrado y que quienes sean ingenieros comerciales, civiles e industriales, tienen esa alternativa de convalidar hasta seis asignaturas de nuestro programa y por ende parten, podríamos decir, parten después de los postulantes de otras carreras. Bien, acá también existe una actividad también optativa que ustedes tienen disponible, que es una sesión de coaching, que también va en línea de ese tercer objetivo, que es desarrollar estas habilidades más blandas, donde a ustedes en esta sesión de coaching se les busca dar como una retroalimentación de su desempeño laboral, donde ustedes se les busca ver cómo ustedes se comportan con los mismos, con gente que está en el mismo nivel de su organización o esté en el mismo cargo, cómo se comportan respecto a sus cargos superiores, inferiores y también su relación con los clientes o con gente externa de la organización, por ejemplo, proveedores, clientes, etc. Entonces el objetivo es ver ustedes de evaluar ese comportamiento, darle a ustedes una retroalimentación respecto a sus fortalezas y también de las debilidades y se les entrega a ustedes un reporte. Y adicionalmente se les ofrece una sesión de coaching individual donde se les va a dar algunos tips acerca de cómo solucionar esas debilidades que se detectaron en esta evaluación. Así que esto es una actividad que ustedes también pueden tomar durante el programa de envío. Acá alguna de ellas características más de duración, horario, inicio de clase. El programa, si ustedes cursan el programa completo y no convalidan ninguna asignatura, la duración del programa es de dos años. Eso es lo que se demoran aproximadamente. Y si ustedes desean convalidar las seis asignaturas que les hablaba anteriormente, el programa estaría durando aproximadamente dieciocho meses. Es decir, dieciséis meses de clases más dos meses de tesis, que es lo que nosotros más o menos proyectamos o lo que esperamos que ustedes se demoren a la hora de realizar su actividad de titulación. Por lo tanto, se ahorran como de seis meses para quienes sean civiles, industriales, ingenieros, comerciales y deseen convalidar esas seis asignaturas. Ahora, les reitero, ustedes perfectamente pueden convalidar dos, tres asignaturas, cuatro asignaturas o las seis asignaturas. Esa es una decisión de ustedes. Y que ahí en la entrevista podemos conversar y también ahí yo les sugiero cuál es la asignatura que se recomienda convalidar. En cuanto a los horarios, existe una versión weekend. Nuestro envío de concepción se da en esta versión weekend, donde las clases son todo el día viernes y todo el día asado. Desde las nueve de la mañana hasta las dieciocho horas y son clases cada semana por medio. Acá dice dos o tres veces al mes por dos motivos. El primer motivo es que hay fines de semana que son fines de semana largos y por lo tanto el día viernes o el día lunes son feriados. Y dado que usualmente esos fines de semana largos se utilizan principalmente para compartir más con la familia, nosotros no fijamos clases en esos fines de semana largos. Entonces puede ocurrir que durante un mes tengan tres clases seguidas o tengan una clase dos fines de semana seguidos para evitar colocarles clases durante los fines de semana largos. Y adicionalmente, una vez que finalizan cada uno de los módulos, que duran veinticuatro horas y que eso implica que son tres fines de semana, que ustedes van a tener clases de un mismo módulo, cada módulo finaliza con un examen. Y por lo tanto hay un día que se fija una vez finalizado el módulo, que es la siguiente semana donde se va a desarrollar la actividad de fin de curso, que puede ser una presentación, puede ser incluso una actividad que tengan que, por ejemplo, discutir algún caso en esa sesión, o incluso no se puede utilizar ese día porque el profesor o la profesora que está dictando el programa les dio una actividad para lograr. Entonces podría ocurrir que en algunas sesiones, en algún mes tengan tres fines de semana con clases. Ahora, ustedes desde un inicio, desde que toman el programa, se les comunica a ustedes cuál es el calendario del programa de MBA para que ustedes se puedan programar sus tiempos. Así que eso es algo conocido. Y si se realiza algún cambio en la programación, siempre se va a discutir previamente con ustedes. Así que ese es el horario y cada cuánto tiempo se realicen las actividades. Ahora, dejarles claro que a pesar de que es un formato weekend, eso no quiere decir que ustedes solamente van a tener dedicación cada 15 días, los días viernes izados. Siempre como todo programa de MBA, se van a dar actividades para lograr. Y por lo tanto va a implicar que ustedes van a tener que ajustarse en grupo, poder discutir algunos casos y eso va a requerir también tiempo adicional más allá del horario de clases. Pero eso se lo van a encontrar en cualquier programa de MBA o de posgrado que ustedes deseen cursar. Rodrigo me pregunta al convalidar, ¿baja el precio del MBA o es el mismo? Y Rodrigo, el arancel que es de 600 UF para el programa de MBA, es exactamente el mismo independientemente de que tú convalides o no asignatura. Así que no existe diferencia en términos del arancel. Y respecto al inicio de clases, la versión actual ya se inició. La versión se inició el 2 de diciembre del año 2022. Actualmente ya estamos en el módulo tercero y cuarto. Se dictó métodos estadísticos que ya finalizó. Se realizó también el curso de microeconomía. Y actualmente estamos en los siguientes dos módulos, que es perspectiva gerencial y contabilidad. Que el último fin de semana de marzo, ahí se va a finalizar esa sección. Y después ya a finales de abril se inicia el módulo 5 y 6, que es de gerencia de finanzas y gerencia de marketing. Y si ustedes convalidan las 6 asignaturas, ustedes podrían ingresar como ingenieros comerciales o ingenieros civiles e industriales, ustedes podrían ingresar el 9 de junio del año 2023. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, todavía quienes sean ingenieros civiles, industriales o ingenieros comerciales, todavía están a tiempo de formar parte de nuestra versión. Para lo cual podrían iniciar el programa el día 28 o 29 de abril, que es el último fin de semana de abril, con el curso de gerencia de finanzas y gerencia de marketing. Y si se desearan convalidar las 6 asignaturas, ustedes estarían comenzando el programa el día 9 de junio del año 2023. Por lo tanto, si todavía tienen interés en poder formar parte de la versión actual de nuestro programa de envío, todavía están a tiempo, pero para ello tienen que ser ingenieros civiles e industriales e ingenieros comerciales, y que deseen y que hayan tomado la decisión de convalidar las asignaturas que ya se han realizado, y que podrían partir el programa a partir del módulo quinto y sexto, o partir al día 9 de junio con el séptimo módulo del programa de envío, que ya ese es obligatorio para independientemente del origen de la carrera. Samuel me pregunta cuál es la tasa de excepción del programa. Samuel, no tengo un porcentaje específico, pero por experiencia de las clases que yo he dictado en los programas de envío al inicio o al final del programa es bastante baja. Por ejemplo, de la versión que finalizó del programa de envío, que se inició en el año 2020, comenzaron 23 estudiantes y los 23 estudiantes son alumnos regulares, de los cuales ya 20 defendieron su actividad de titulación, y solamente nos quedan 3 que todavía están en proceso de su actividad de titulación, pero cursaron todo el programa de envío. Y en relación a las otras versiones del programa de envío son bastante bajas. ¿Cuáles son las causas de esa excepción, Samuel? Está principalmente que a veces, cuando ustedes tomen la decisión, yo siempre les sugiero que conversen con su familia. Probablemente si tomaron la decisión de realizar el programa de envío, en el aspecto laboral ya tienen el visto bueno de poder ausentarse los días viernes y los días sábados, y que van a tener que dedicar tiempo al aspecto académico. Pero también la decisión tiene que ser a nivel familiar. Y las decepciones que hemos tenido principalmente se da por ese tema de que no logran compatibilizar los tiempos académicos, laborales, y también los temas familiares. Entonces, como estos programas, implica sacrificar ese tiempo. Entonces, la principal decepción, yo diría, va más por esa línea, no por la dificultad del programa. Es decir, si se cumple con las actividades, son bien metódicos en asistir a clases, en desarrollar las actividades, no deberían tener problemas en poder desempeñarse correctamente durante el programa de envío. Pero esa presión laboral y la presión familiar son las principales causas de la decepción de estudiantes durante el programa de envío. Así que eso es lo que te puedo decir, Samuel, respecto a tu pregunta. Pablo me pregunta, ¿cuándo es el momento de decidir el país para la semana internacional? Eso, Pablo, siempre se avisa en forma, con anticipación. Usualmente el viaje internacional se realiza en la última semana de septiembre, o primera semana de octubre. Y los destinos que están disponibles, que pueden ir cambiando de año a año, el destino se avisa usualmente en el mes de abril, si ya se está comunicando cuáles son los destinos que se ofrecen, cuáles va a ser el proceso de postulación a estos destinos, porque hay que tener que cada destino tiene cupos limitados, y por lo tanto ustedes tienen que entregar preferencias, ustedes se les entrega así como... Ustedes tienen 100 puntos, y esos 100 puntos los tienen que repartir de acuerdo a su preferencia, y en base a eso se van determinando los destinos. Por ejemplo, en la última versión del 2022, el viaje a Colombia fue bastante demandado y tuvimos que abrir como un grupo aparte, y por lo tanto hubieron dos grupos distintos que fueron a la ciudad de Colombia. Me dice, ¿en septiembre, octubre de cuál semestre? Del primer año. Es decir, del primer año es donde se realiza este viaje, internacional, porque el programa termina aproximadamente como en agosto del próximo año. Ahora, si tú no pudieras asistir este año por X motivos, siempre está disponible que tú puedas ir en el segundo año del programa de envío. Eso también es conversable. Ignacio, tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes. ¿Te escucho bien? Sí, te escucho bien. Mira, tenía una consulta, que ahí sale inicio de clase el primer ingreso el 2 de diciembre de 2022, y el segundo ingreso el 9 de junio de 2023. ¿Tienen planificado, por ejemplo, una segunda tanda en diciembre, por decirte, de 2023, o principio de del 2024? El programa de envío de concepción se está distando cada dos años. Es decir, actualmente el ingreso, la versión que está actualmente es el 2022, con ingreso el 2 de diciembre de 2022 y el 9 de junio de 2023, para quienes desean convalidar, y la siguiente versión ya va a dar a inicio durante el año 2024. ¿Cuál es el motivo de eso? Las clases se dictan en la ciudad de Irade y tenemos restricciones de salón. Entonces, por eso, el programa se está dando cada dos años. Esa fue la última decisión que a mí me comunicaron, así que la nueva versión se va a iniciar durante el año 2024 y se va a comunicar el mes en el cual se va a dar inicio. Ya, y esa información del inicio del 2024, ¿eso se informa a través de los mismos correos o esto? Efectivamente. Es decir, se está actualizando la página web del programa y también a todas nuestras bases de datos, cuando tengamos la fecha exacta, se les va a comunicar. Usualmente, el programa de envío se está dando inicio durante noviembre o diciembre de cada año. O de cada dos años, disculpa. O sea, el próximo debería ser como noviembre o diciembre del 2024, más o menos. Exacto, sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. No sé si ahí Susana me puede complementar esa información. Sí, la verdad es que igual la gente ha estado consultando por la versión del 2023 para profesionales que no son del área de negocios y eventualmente se había programado una fecha para noviembre del 2023, pero efectivamente, como dice el profesor, vamos a esperar a confirmarla bien mejor. Y ahí nosotros generalmente nos comunicamos con ustedes en forma individual y personalizada en el fondo desde admisiones para confirmarles bien la fecha para el caso de que quieran hacer el programa completo. Ya, hay una posibilidad que comience este año, noviembre del 2023, pero es para confirmar efectivamente, primero. Ya. Así que si hay amplio interés, probablemente se pueda abrir, pero como les decía, siempre tenemos como las instalaciones de IRAE cuentan con un salón que tiene toda la característica para utilizar una clase y similar a Santiago, tenemos siempre esa restricción de salón. Pero es algo que, dependiendo del interés que exista, puede existir esa posibilidad. Pero como decisión actual, Ignacio, lo que te podemos decir, la nueva versión se va a iniciar durante el 2024. Y se va a comunicar con anticipación esa decisión. Y respecto a formato de clases, que esta es otra característica importante, en la versión actual todavía las clases se están transmitiendo en formato híbrido. Esa es una decisión. Probablemente eso se vaya a mantener en el tiempo, que va a ser en un formato híbrido. Y las clases se dictan en la ciudad de Concepción, en la sede en IRAE. Acá tienen fotos del salón que cuenta exactamente con la misma tecnología de la sala que tiene nuestra Facultad de Economía y Negocios. Ahí hay un profesor, el profesor Cristóbal Barra, quien está dictando la Cátedra de Gerencia de Marketing. Y todas las clases se dictan de este salón. Los profesores se trasladan a la ciudad de Concepción. Pero adicionalmente, la clase se va transmitiendo en vivo, en forma simultánea. Y ustedes también pueden asistir desde cualquier lugar del mundo, por temas laborales, por restricciones familiares, donde también les permite... Y tenemos toda la tecnología que les permite interactuar de la misma forma de que si ustedes estuvieran asistiendo en forma presencial. Entonces, todavía se está dictando en esa versión, tienen esa posibilidad. Para esta versión todavía no se está exigiendo asistencia de manera presencial. A partir ya de las siguientes versiones que se visten en la ciudad de Concepción, vamos a cambiar la política. Se va a empezar a exigir un 50% de asistencia en forma presencial y un 75% de asistencia en forma total, sumado tanto a lo online como a lo presencial. Se va a exigir también que la cámara esté encendida si están asistiendo en formato online. Por lo tanto, va a haber un poco más de restricción y no va a haber tanta libertad como todavía existe para esta versión del programa de envío. Así que esa es la modalidad que estamos realizando las clases. El formato híbrido se va a mantener, pero con cierta exigencia en el futuro de asistencia en forma presencial. Adicionalmente, comentarle a ustedes que existe una red de alumnos, una red de egresados que se denomina FEN Alumni, la cual les permite acceder a una serie de beneficios. Por ejemplo, una red que cuenta más de 20.000 egresados, lo que les permite ampliar esa red de contactos. Se ofrecen charlas y eventos exclusivos. Es decir, se les está comunicando constantemente a ustedes donde se ofrecen talleres de actualización de contenido. Algunos son gratis, otros son con un pago, pero al ser parte de esta red se les ofrece un cierto descuento, porque a nosotros no solamente nos interesa que ustedes finalizan el programa de envío y nos olvidamos de ustedes. A nosotros nos interesa mantener una relación de largo plazo con ustedes. Entonces, se les va ofreciendo estos talleres de actualización para porque el mundo de los negocios es dinámico y por lo tanto los conocimientos también van quedando obsoletos. Y hay que ir actualizándose y nosotros ofrecemos ese tipo de talleres. También ofrecemos puntos de encuentro en el sentido de que ustedes puedan compartir más allá solamente desde el punto de vista académico y también ese tipo de actividades se van ofreciendo. Por ejemplo, como la gala FEN que se mostraba en los videos de un inicio. Entonces, se va ofreciendo una serie de actividades que los permite nosotros estar conectados con ustedes después de que ustedes terminan los programas de posgrado. Aquí hay algunas características de nuestros estudiantes en términos generales, los postulantes están en el rango entre 36 y 45 años. Tenemos todavía algo que solucionar. Tenemos una brecha de género. 75% son hombres, 25% son mujeres. En el caso de las mujeres, estamos ofreciendo una beca de equidad o lo que se denomina una beca de mujer donde a los antecedentes de postulación ustedes tienen que agregar una carta donde ustedes tienen que, por así decirlo, justificar por qué se merecen esta beca y podrían optar hasta un 50%. No es que tengan un 50%. Pueden obtener un descuento de hasta un 50%. Así que tienen esa alternativa que es un descuento interesante al cual podrían acceder. Después se analizan todos los antecedentes por el comité y se decide cuál es el descuento al cual ustedes pueden optar. Algo importante, en promedio nuestros y nuestras estudiantes tienen 10 años de experiencia. Para todo programa de MBA se les va a exigir experiencia laboral. Para el programa de MBA de CONCE como mínimo se les va a exigir tres años de experiencia laboral. ¿Cuál es el objetivo de exigirle a ustedes experiencia laboral? Va en la línea de que también nosotros no queremos estudiantes que estén sentados tomando notas durante toda la sesión de clase. Si ustedes tienen experiencia laboral probablemente van a ayudar a la discusión en el aula de clase, a generar esa discusión crítica. El profesor también puede aprender de parte de ustedes. Entonces también nos interesa que ustedes tengan esa experiencia, puedan compartir sus distintas visiones porque probablemente quienes estén en el aula de clase pertenezcan a distintos tipos de industria, a distintos tipos de empresas. Entonces buscamos que se logre esa discusión en el aula de clases. Por eso como mínimo tres años de experiencia laboral. Y también se van a encontrar estudiantes en el aula de clases también de otros orígenes distintos al chileno. Aquí hay algunas características de las carreras. Si se encuentra una gran cantidad de los y las estudiantes del MBA son de origen de ingeniería civil, ingeniería comercial y carreras afines a la administración, pero también hemos tenido muy buena experiencia de estudiantes que vienen de otras carreras, como del área de medicina. También hemos tenido abogados y que se desempeñan correctamente en los programas de envío. Claramente el propósito tiene que ser desarrollarse en esa área, pero más buscando habilidades desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de los negocios en esa área. Así que no porque pertenezcan a carreras distintas al área de negocio o afines al área de negocio, no se descarten de los programas de envío. Si su objetivo es aprender dentro de su área de especialización, pero migrar, por así decirlo, al mundo de los negocios, el MBA les va a entregar ese tipo de herramientas y habilidades. Si se dan cuenta acá, hay un... En cuanto a los cargos, muchos son de gerentes, de jefes de área que pretenden optar a una sugerencia o una gerencia, como le indicaba anteriormente. Hay también gerentes que tienen un 23% que pretenden probablemente pasar a una gerencia general y que diríamos que por ahí está como la mayoría de nuestros postulantes. Aquí hay antecedentes de postulación donde algo importante, dentro de los requisitos, ustedes tienen que tener un grado de licenciado o título profesional otorgado aquí en Chile. También puede ser un título del extranjero, que ahí Susana me puede dar mayores antecedentes acerca de estos requisitos, de estos antecedentes de postulación, que ya tiene más experiencia respecto a todas las dudas que les van entregando ustedes. Bueno, el proceso de postulación, tanto para chilenos como extranjeros, es exactamente el mismo, pero varía solamente en una cosa, que con el caso de los extranjeros necesitamos que el título profesional esté apostillado, además de legalizado ante notario. en el momento de postular es importante tener en cuenta eso por si no han hecho el trámite para que lo puedan gestionar, el título tiene que estar apostillado en el caso de los extranjeros. Y el proceso de postulación, en el fondo, nosotros los vamos guiando en todo ese proceso porque tiene varios pasos, en realidad, el primero es subir documentos como son currículum vitae, cédula de identidad, hay un arancel de postulación de 50.000 pesos, los datos de dos personas que los puedan recomendar y que ojalá sean jefaturas actuales de ustedes. Nosotros les mandamos un correo en forma interna donde no pasa por sus manos la recomendación para que sea súper privada y también se activa un test de conocimientos generales, los documentos académicos son el certificado de notas, el ranking de egreso y el certificado de título que ojalá tenga un código verificador si no tienen que legalizar lo antenotario el original. Teniendo toda esta documentación, tanto el resultado del test como las recomendaciones y todos estos documentos se pasa la carpeta al director académico quien es el profesor Francisco Stanchi que está dictando la charla para que tenga la entrevista online con el postulante y definir ahí con el comité la aceptación del programa para que podamos en el fondo continuar con el último parte que es la entrega de la carta formal de aceptación en el programa. Ese es el proceso a grandes rasgos y como les digo siempre están acompañados por una ejecutiva de admisión en el proceso. ¿Bien? Muchas gracias Susana. Acá solamente agregar que ya le había dicho se requiere experiencia laboral para postular el programa mínimo tres años y también tienen que tener conocimiento de lectura en inglés. Como nosotros estamos constantemente entregando conocimientos actualizados hay muchos que están en el lenguaje en inglés y por lo tanto todavía no contamos con una traducción por lo tanto es importante que tengan conocimiento de lectura en inglés. Ahora acá el proceso de postulación también es bastante rápido ¿dónde se retrasa el proceso de postulación? Usualmente en recolectar toda la información que requieren para postular pero si ustedes tienen esos antecedentes la fase entre la entrevista y la fase de decisión puede ser puede tomar un par de días pero los antecedentes es siempre como la piedra de tope donde ahí está el cuello de botella y donde se va alargando el proceso de decisión si ya tomaron la decisión hay que empezar a recolectar todos estos antecedentes. De hecho es más o sea si alguien está interesado en iniciar el proceso de postulación pueden podemos ir avanzando con los documentos que tengan y si les falta por ejemplo el certificado de notas que se yo o el ranking que lo tienen que estar pidiendo en la universidad en el fondo podemos ir avanzando con lo demás mientras tanto que generalmente a veces son las recomendaciones también las que más se demoran a veces en contestar así es que se puede empezar el proceso con lo que tengan en este instante y después seguimos avanzando con lo demás Gracias Susana Bien hay una serie de las formas de financiamiento son las típicas pago en cuotas pago con webpay pago al contado y también se ofrece una serie de descuentos a los cuales ustedes pueden optar el arancel es de un costo del 600 UF existen como les decía un descuento por beca de equidad o beca mujer hay matrícula anticipada pago al contado si pertenece a organizaciones sin fines de lucro si son funcionarios públicos si son egresados de la universidad de Chile y también por mérito académico dependiendo del ranking de egreso que ustedes tengan entonces hay distintos descuentos que se les puede ofrecer algunos van desde el 5 hasta el 40% hay siempre la ejecutiva de admisión que va a estar a cargo de su postulación les va a recomendar les va a entregar a usted el mejor descuento al cual ustedes pueden optar y teniendo en consideración que el costo al arancel es un total de 600 UF tener en consideración que ninguno de estos descuentos es acumulable por eso les estoy diciendo que es el mejor descuento al cual ustedes pueden optar el único descuento descuento acumulable es el por asistir a una charla informativa que tiene un descuento un 3% que se puede acumular pero el resto de los otros descuentos son independientes ahí no sé Susana si el pago al contado también parece que es un descuento acumulable ¿cierto? sí agregar un par de cosas en el fondo en esta información de que claro si hacemos una simulación rápida por ejemplo un ingeniero comercial que esté en el 20% superior de su promoción que se ve con el ranking de egreso él podría optar por ejemplo un 25% de descuento ¿ya? por excelencia académica y además un 3% por presencial en esta charla entonces ya partiría con un 28% de descuento sobre las 600 UF y además de eso en el saldo una vez rebajado ese 28% se puede aplicar un 5 adicional si el pago es al contado o hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito ¿ya? entonces optan por un súper buen descuento y por otro lado hay una forma de ahorro también de alguna manera con la postulación a la brevedad o anticipada porque como también pueden pagar en cuotas en el fondo tienen financiamiento en cuotas 20, 24 cuotas sin intereses y por otro lado la unidad de fomento se congela al momento que ustedes partan con el financiamiento por lo tanto si pagan en cuotas tampoco van a pagar con el aumento de la UF se congela la unidad de fomento al día de hoy por decirlo o el día que ustedes partan el financiamiento por lo tanto eso también significa un ahorro ¿ya? y eso es importante que lo consideren también ¿ya? la cuota es en peso no es en UF exacto si tienen cualquier consulta ahí en el chat podemos ir profundizando bien hay otro descuento también que no se lo he indicado que nosotros como las clases se dictan en IRADE también existe un descuento un 25% si su empresa en la cual ustedes están trabajando es socia de IRADE y eso es válido para cualquier programa de nuestra escuela de posgrado y adicionalmente tiene ese 5% de descuento adicional si pagan la totalidad del programa al contado siempre considerando aplicado sobre el valor ya aplicado al descuento principal así que también averigüen si su empresa si está interesada en nuestro programa si es socia de IRADE porque acceden a ese 25% Rodrigo nos pregunta ¿las cuotas son solo con tarjeta de crédito o ustedes también dan un crédito directo? Susana no las cuotas se firma un convenio para descuento PAC o PAC eso quiere decir descuento tal por por vía cuenta corriente mes a mes o por vía tarjeta de crédito pero como les digo el descuento se pacta al principio en pesos así que por lo tanto el monto ustedes lo saben y de hecho en el convenio que firman aparece el valor de la cuota mes a mes en el fondo y van a darse cuenta que es en en pesos voy a dejar mi correo electrónico aquí en el chat también por si tienen alguna consulta posterior si se acuerdan de algo después en el fondo también pueden contactarme bien y por último ya finalizando esta charla ustedes tienen ahí hay contacto acá en Santiago probablemente son de la de concepción los que están asistiendo ahí tienen también pueden tener información en nuestras distintas redes sociales y por último también aquí les dejo mi email en caso que ustedes tengan cualquier duda acerca del programa que se dice en la ciudad de concepción me pueden contactar vía email y también en la en la página web del programa de concepción acá en el sector derecho van a encontrar que ustedes pueden agendar una entrevista conmigo eso sin ningún tipo de compromiso si tienen alguna duda acerca del programa ahí aparece mi calendario les va a aparecer la fecha y el horario en el cual yo estoy disponible les va se les va a enviar un email con la con la cita la plataforma sobre la la sala online a la que ustedes tienen que acceder para la para la reunión así que totalmente disponible ahí tienen mi horario y cualquier duda que tengan no duden en contactarme acá lo más lo más importante que una decisión importante por lo tanto mientras más información a ustedes puedan acceder y mientras menos dudas tengan es mucho mejor para usted y tomar una decisión mucho más informada así que totalmente disponible para cualquier duda que ustedes vayan teniendo samuel nos pregunta por el chat en caso de ser aceptado se puede dar un pie a iniciar para bajar el monto de la cuota mensual por supuesto que sí por supuesto que sí de todas maneras incluso creo que también puede ser al revés que se puede dar cuota y pagar como un cuotón al final no sé si eso también a veces ha ocurrido no es usual pero en el fondo también existe esa alternativa de que puedan a lo mejor bajar el valor cuota mensual a una capacidad de endeudamiento que ustedes tengan considerando que el valor al término del programa por lo menos el 70% tiene que estar pagado porque ojo con eso de que nosotros podemos dar todas las cuotas que ustedes quieran pero en el fondo para poder hacer después el trámite del grado académico cuando egresan tiene que estar el valor del programa por lo menos el 70% cancelado entonces cuando hacemos este cuotón por eso que es controlado de alguna manera para que ustedes sepan que tienen esta restricción pero es más que nada por decreto no es porque nosotros no queramos pero sí se puede de todas maneras Rodrigo nos pregunta hasta en cuántas cuotas se puede pagar con el descuento PAC o PAC hay 20 cuotas ya 20 cuotas sin intereses y en montos fijos en pesos ahora si ustedes adelantan el financiamiento lo que pasa es que por ejemplo si nosotros hipotéticamente empezáramos en noviembre con el programa siguiente con la nueva versión del del MBA y ustedes ahora quisieran hacer la postulación evidentemente las cuotas empiezan en el mes de noviembre las 20 entonces adelantando el financiamiento pueden aplicar más cuotas todavía y congelar la unidad de fomento ahora entonces eso es súper importante cuando beneficiar a la gente que postula con anticipación finalmente y también hay descuentos especiales por postular de forma anticipada claro bien a los asistentes si tienen alguna otra duda pueden activar su micrófono o hacer sus preguntas por el chat bueno mientras eso sucede les quiero recordar que esta charla se va a subir a nuestro canal de youtube así que la van a poder revisar si es que tienen dudas y a partir de mañana nuestras ejecutivas y ejecutivos las van a estar contactando para ir revisando caso a caso alguna otra consulta duda que tengan rodrigo tiene una parece rodrigo rodrigo dice yo soy dueño de empresa me servirá esta esta malla parece que todavía está escribiendo va a depender de cuál va a ser tu objetivo rodrigo es decir si tu objetivo es profesional es tener como una administración mucho más profesional al interior de tu empresa está claro que vas a cumplir con esos objetivos porque nosotros te vamos a entregar todas las herramientas de negocios para que tú puedas administrar lo más profesional posible tu empresa con conocimiento actualizado temas relacionados con el área de finanzas y probablemente temas que tú a lo mejor con tu propia experiencia has ido aplicando en tu empresa entonces te va a permitir tener una visión completamente a lo mejor más distinta distintas visiones de cómo poder administrar una empresa por lo tanto si tu objetivo es ese está claro de que el programa de MBA te pueda aportar en esa en esa línea suele darse que mucha gente postula que son son gente que tienen empresas propias así es que es súper usual en los MBA y en general que que quieran desarrollar habilidades también de negocios evidentemente alguna otra consulta duda bueno les reitero que cualquier duda que tengan pueden agendar una reunión conmigo también las ejecutivas de admisión están totalmente disponibles para resolver cualquier duda que ustedes tengan acerca de nuestro programa y también acerca del proceso de postulación así que no está limitado solamente a esta charla informática al parecer Leonardo no hay más consultas acerca de entonces la dejamos hasta hasta ahora muchas gracias a todos nuestros participantes espero que esta información les sea de mucho provecho y muchas gracias también a Susana que nos apoyó en toda la parte financiera y también obviamente a nuestro profesor así que agradecerles por su participación y hasta un nuevo momento que esté muy bien y muchas gracias si les reitero que yo el día antes de terminar como última información yo el día el 31 de marzo y el 1 de abril voy a estar en la ciudad de Concepción así que si el día sábado en la mañana quieren ir a las instalaciones de IDADES o tener la experiencia de una clase de programa de envío conversar conmigo durante la mañana del día sábado totalmente disponible para atenderlo en las instalaciones de IDADES así que también les dejo esa alternativa por mi parte nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes para darles la mejor alternativa en el fondo de descuento al que puedan aplicar siempre tratando de ver que puedan aplicar el más alto así que vamos a estar en contacto con ustedes bien muchas gracias Leonardo Susana y me despido de los y las asistentes hasta luego que estén bien gracias Gracias.